Les damos la bienvenida a esta edición del noticiero de Antena Universitaria UG. Yo soy Camila Pinzón, estudiante de la Licenciatura de Administración de Recursos Turísticos. Quédate para conocer toda la información. Empieza la edición número 65 de la Fera Internacional del Libro de la UG y con ella una serie de actividades para los gustos e intereses de todas las personas. La inauguración de la FILUG se dio el 23 de marzo en el Patio Jesuita, en donde también se entregó el sexto premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura al poeta Ricardo Castillo, además del homenaje In Memoriam al escritor David Huerta. La FILUG terminará el 2 de abril y contará con más de 150 actividades, de las que destacan presentaciones editoriales y artísticas, charlas, conferencias, proyecciones cinematográficas y mucho más. Conoce la programación en www.filu.ugto.mx Con una ceremonia que incluyó la develación de una placa conmemorativa, se celebraron los 70 años de la creación de la Escuela de Música, ahora Departamento de Música. Fue el rector de la UG, maestro Antonio Torres Gómez, quien dio vida a este gran proyecto, que continúa formando estudiantes con un enfoque universal en la música. Durante el evento, se presentó la banda sinfónica del Departamento de Música y Artes Escénicas de la UG, que dirigió el maestro Félix Benjamín Torres, interpretando la fanfarria para un hombre común. Dio inicio el torneo deportivo de nivel medio superior, en donde participan estudiantes de las 11 escuelas que forman parte de este subsistema de la Universidad de Guanajuato. Fue en las instalaciones de la EMS de Salamanca en donde se recibió a las y los atletas para la inauguración del torneo, que se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo, el cual incluye disciplinas como fútbol, atletismo, béisbol, ajedrez, taekwondo, entre muchas otras. Este torneo fomenta el deporte y la convivencia, promueve la competencia sana y un estilo de vida saludable. La comunidad de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato celebró los primeros 42 años del posgrado en Ciencias en una ceremonia que reconoció el trabajo y compromiso de generaciones de docentes y estudiantes. Desde su fundación en 1981, este posgrado ha sido reconocido por su excelencia académica. Quienes han egresado de este programa han aportado al avance de la ciencia en México y el mundo, con investigaciones innovadoras en diversas áreas de la biología, como biotecnología, ecología, genética y biología molecular. Hasta aquí toda la información de esta semana. Nos vemos a la próxima para conocer todo lo relacionado con el acontecer universitario. Somos Abejas UG. Universidad Toconajuato.